Vamos a analizar el siguiente reto matemático que le hemos colocado en el día de hoy. Recuerden que ya hemos colocado algunos retos en la página. Pueden buscar en la página mía donde dice reto matemático y van a encontrar otros tipos de situaciones. Vamos a ver que nos llevamos el día de hoy. Nos van a este cuadro y nos van los números 1, 3, 5 y 6 y debajo 2, 9, 25 y no conocemos el último número. Bueno, ¿qué queremos buscar? Una relación que asocie el 1 con el 2, el 3 con el 9, el 5 con el 25 y el 6 con el número que queremos buscar. Este es el reto en el día de hoy. Tiene que ser una operación combinada, vamos a buscarla. Recuerden que la solución no tiene que ser única, siempre lo digo en todos los ejercicios. Pueden existir otras soluciones. Vamos a darle una en este ejercicio. Si ustedes encuentran otra, me la dejan saber en la página. Lo escriben en un mensaje y lo analizaremos con mucho gusto. Vamos, antes de comenzar a resolver el ejercicio, vamos a pausarlo. Haganlo ustedes un minuto y traten de resolverlo. Y esperemos que puedan hacerlo. Volvemos y entonces analizamos con ustedes lo que hemos hecho. Bien, espero que lo hayan analizado y en muchos casos que lo hayan podido resolver. Vamos a empezar a analizar. Recuerden que aquí no hay un patrón. Cuando se dice reto matemático, es aplicar lógica. O sea, no hay un patrón establecido para buscar la solución. Es ir tanteando de acuerdo a los elementos que tenemos e ir buscando combinaciones que sean ciertas. Me hace falta buscar una combinación que sea cierta para el 1 que se transforma en 2. El 3 se transforma en 9. El 5 en 125. Y entonces buscar si se cumplen las anteriores en una sola relación, también sería válida. Entonces para la última, 6 en 15 se transforma. Vamos a comenzar analizando. Ahora, las diferencias de estos números no son iguales, porque 2 menos 1 daría 1. Aquí daría 6, las diferencias no son iguales. Si multiplico, tampoco aquí daría 2 el producto, aquí daría 27. Si divido 2 entre 1, daría 2. Si divido 9 entre 3, daría a 3. Y 125 entre 5, me daría a 25. Quiere decir, no se cumple tampoco. Pero entonces podría pensar lo siguiente. Vamos a ver. Si yo resto a 2 menos 1, o sea, en la primera expresión, si restamos, vamos a escribirlo aquí. En el primero, si a 2 le resto 1, esa expresión me da 1. Vamos a ver esa 1. Si a 9 le resto 3, esto me daría 6. La tercera, si a 125 le resto 5, esto me daría 120. Entonces, aquí tenemos algo que es común, pero hay que verlo. Las diferencias no son iguales, pero los valores que hemos obtenido. 1, 6 y 120 tienen una característica. Y vamos a ver qué característica tienen esos números. No son consecutivos, no es el producto de uno por el otro, pero sí tienen una característica. Y para esto vamos a reportar lo siguiente. Si yo tengo el factorial de un número cualquiera, recuerden que el número debe ser mayor o igual que ser. Si el factorial de un número se va a descomponer en el número por el anterior, que sería n-1, por el anterior, que sería n-2, y así consecutivamente hasta llegar a la unidad. Vamos a ver lo que pasaría. Vamos a ver lo que pasaría. Vamos a tomar, por ejemplo, el factorial de 1. ¿Quién sería el factorial de 1? Sería el número, que sería 1. ¿Quién sería el factorial de 6? El factorial de 6 sería el 6 por el anterior, por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta la unidad. ¿Y cuánto daría esa expresión que está ahí? Esa expresión nos daría 720. Estamos viendo algunas condiciones que queremos analizar con respecto a lo factorial. Pero este número no aparece aquí, pero hay una similitud con los factoriales aquí. Bueno, y si en vez de hacer esto, hacemos lo siguiente. ¿Quién es el factorial? Y vamos a utilizarlo entonces en esta posición. Vamos a tomar entonces estos tres elementos que están aquí. Y vamos a ver qué pasaría. ¿Quién es, en este caso, ese 2 que está aquí? Ese 2 que está ahí, aquí debajo. Yo podría decir que sería el factorial de 1, que da 1, y para que dé 2, le sumaría 1 más. ¿Esto es cierto? Sí, porque el factorial de 1 es 1, y 1 más el propio número, daría 2. ¿Quién sería, en este caso, el 9? El 9, el 9, con respecto al 3, sería el factorial de 3, más el mismo. ¿Por qué? ¿Quién es el factorial de 3? El factorial de 3 sería 3 por 2, por 1, y me daría 6. Quiere decir que el factorial de 3 es 6, más 3, me daría 9. Y, en el último, 125, yo podría escribirlo, cuando se resta aquí, como, en este caso, 120 más 5. Ya que 120 menos 5 haría 120. Y pregunto, ¿quién es el factorial que me dé, en este caso, me dé 120? Vamos a ver, si usted calcula el factorial de 5, ¿quién es el factorial de 5? Sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cuánto haría esta expresión? 20, 60 daría 120. Quiere decir, el factorial de 5 es 120. Entonces, este 125, yo puedo escribirlo como factorial de 5, más 5. Conclusión, fíjense lo que hemos logrado adivinar. El 2, que es el primero, es el factorial de 1, más 1. O sea, el factorial del que está aquí, más 1. El factorial, en este caso, el 9, sería el factorial de ese número, que es 3, más el mismo 3. ¿Quién es 125? Sería el factorial de este número, más el mismo. Entonces, la relación que se va a cumplir para esta expresión, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser esa expresión que está aquí? Recuerden lo que estamos haciendo. Este número que está aquí, ¿quién sería entonces? Sería el factorial del que está arriba, más el propio número. Recuerden que estoy diciendo que este valor es el factorial del número, más el mismo, el factorial de 2. El 2 es el factorial de 1, más 1. Factorial de 125 es el factorial de 5, más 5. Entonces, este número sería el factorial de 6, más 6. Y entonces, vamos a determinar quién es el factorial de 6. Y ya lo hemos calculado ahí. El factorial de 6 sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y me daría 100, en este caso, 720, más el 6. Y entonces, logramos buscar el valor que teníamos. Y el valor que teníamos es la suma del factorial de 6, más 6, y daría 726. Y aquí tengo la respuesta del ejercicio. ¿Cuál sería la expresión para calcular este número? O sea, vamos a llamar aquí columna A y aquí columna B. ¿Quiénes serían los valores de B? Los valores de B serían el factorial del de arriba, más el propio número. Con esta relación, se puede entonces establecer y buscar el valor que nos piden, en este caso, de esa condicional, en este reto matemático. Todos van a cumplir. Todos los números que están en la columna abajo van a cumplir. Que es el factorial del de arriba, más el mismo número. 2 es factorial de 1, más 1. 9 es factorial de 3, más 3. 125 es factorial de 5, más 5. Y este número, que es de 726, es el factorial de 6, más 6. Espero hayan entendido el ejercicio. Les ha gustado. Que algunos lo hayan podido buscar. Lo hayan encontrado. Gracias al like y suscríbanse. Gracias.